La última parte del programa, amigos y amigas, bueno, gracias por compartir con nosotros como siempre diariamente de 18 a 19 con 30. Otro día también tranquilo para nosotros. Sí, también para todos nuestros hermanos que están tomando mucha conciencia, eso también pedirles a nuestros hermanos del alto mayor conciencia ya en esta hermosa ciudad. Y por supuesto a todos desearles un buen fin de semana, todos en casa. Lo que sí tenemos que un poquito también indicarles a ustedes, resulta que nosotros empezamos a trabajar y empezamos también con todo lo que hemos hecho, como hay que empezar a practicar, ¿no es cierto?, todos los detalles. Y bueno, de aquí todos tenemos un móvil que nos lleva a todas las casas, así que tampoco estamos vulnerando todo lo que sucede, estamos respetando lo que tenemos en el país. Pero muchachos, hay que nuevamente concientizar a la gente, hay que decirles que tendremos tal vez algunas modificaciones o ampliaciones en tiempos y horarios, también nosotros tenemos que involucrarnos en todo eso. Claro, por supuesto, siempre les llevamos nuestro entretenimiento, nuestra música en los diferentes géneros, tanto tropical como folclorico, pero tenemos que adecuarnos aquí. Bien, de semana, ¿qué vas a hacer, Wallace? Bueno, como ahora está la normativa un poco más estricta, quedarnos en casita, tal vez hacer una parrillita con toda la familia, pero siempre precautelando la salud de nuestra familia. Y recomendarles a la gente que se queden en casita, que tal vez si quieres deportear o quieres hacer cualquier cosa, hay varios challenges en el internet. He visto, por ejemplo, los challenges deportivos que con un papel higiénico están haciendo técniquitas y todo eso, ¿no? Genial. Yanni, todo lo mejor, un feliz fin de semana. Sí, este, para todos, ¿no? Un feliz fin de semana, igual un saludo para la casita y para mi papá y para mi mamá. Un gran saludo a Bebe, Vivi. Sí, pero por supuesto, gracias por sintonizarnos y seamos más conscientes, ¿no? Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Que tengan un buen fin de semana. El lunes estaremos, María Jesús, como siempre, con ese buen ritmo, haciendo que la gente se empape con el tropicalísimo. Claro que sí, y muchas, muchas bendiciones para todas las familias y mandar un saludo a mi familia. Felicidades, esos tus aguayitos están lindísimos, ¿ah? Claro que sí, muy contenta de haberlos acompañado el día de hoy en casa. Quisiera mandarle un saludo, un besito a mi abuelo, papi, Jorge, un besito, te quiero bastante. Tengan un muy bonito fin de semana, siempre respetando las normas. Ya, lindísimo. Katy, sigues respondiendo todas las tareas, ¿no es cierto? Uy, no, seguimos en online, haciendo las tareas, presentándolas. Sí, mami, no te preocupes, rapidito, me voy a ir a casa, ya voy a llegar para pasar un buen fin de semana con todos ustedes. En moto se va. No, lindísimo. Uy, eso ya tiene su motoquero. No, no. Su chofer. Un otro chocón. Envidioso. No, no, no. Tenemos. Ve lo que no hay. Nos iremos con un tema de un grupo boliviano que está en la Argentina y la concha un bien a Stephanie Eglard. Bueno, muchachos, todos, feliz fin de semana. Nosotros somos... El Tropicalísimo. Chao. Y el ritmo sigue siendo nuestro. Hasta el lunes. Y como suena mi charanguillo. ¡Santanía, tío! ¡Eso! Y desde Cochabamba, Bolivia. Yo soy... Estefan y Aguila. ¡Vimos, Gato! Hoy vivo hasta luego a Tomás. Con tus mentiras me has hecho mal. Y tantas veces te perdoné. Te lastimaste una y otra vez. Te di mi vida, te di mi ser. Tanto cariño yo te entregué. No te lo niego, fui muy feliz. Y aunque me duela de partir. Tienes mi vida, mi gran amor, la flor de mi primavera. Tienes la luz de mi vida, mi gran amor, la flor de mi primavera. Y por ti daría hasta la vida. Te di mi vida, te di mi ser. Tanto cariño yo te entregué. No te lo niego, fui muy feliz. Y hoy yo no quiero verte partir. ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Qué adicto! ¡Sac, sac, sac, sac! Jamás te perdonaré. Tú traicionaste mis sentimientos, no te voy a perdonar. Aunque un puñal dejes en mi pecho, por ti no voy a llorar. El tiempo sanará las heridas, el tiempo te hará olvidar. No me abandones mi paz, lomita, y dame otra oportunidad. El tiempo sanará las heridas, el tiempo te hará olvidar. No me abandones mi paz, lomita, y yo te voy a cuidar. Y seguimos arpando éxitos. ¡Ay, bandido! Hoy digo Barça, lo hago a Tomás. Con tus mentiras me has hecho mal. Y tantas veces te perdoné. Te lastimaste una y otra vez. Te di mi vida, te di mi ser. Tanto cariño yo te entregué. No te lo niego, fui muy feliz. Y aunque me duele, arde para mí. Eres mi vida, mi gran amor. La flor de mi primavera. Eres la luz de mis días. Porque te daría hasta la vida. Te di mi vida, te di mi ser. Tanto cariño yo te entregué. No te lo niego, fui muy feliz. Y hoy yo no quiero verte partir. Te da, lo que has hecho mal. Te da, lo que has hecho mal. A mí, bandido. ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! Tropicalísimo ya empezó, para Bolivia con todo el sabor, con mucho ritmo, mucha diversión, aquí comienza tu Tropicalísimo, darle volumen a Televisión. Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro.